¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¿Dasha, te apetece jugar un poquito a la pelota antes de ir a la escuela? A ver si eres capaz de meterme un gol ¡Claro, papi! ¿De meter un gol qué? ¡Dasha, estoy aquí! ¿Estás hablando con la pared? ¡Uy! ¡Qué desviste! Pues eso, que te voy a meter un gol Que no vas a ver por dónde viene Dasha, creo que la que no ve bien eres tú ¿Ahora estás mirando a la otra pared? Esto... Es que... Me molestaba el sol ¡Pues venga, vamos a jugar! ¡Toma mi pase! ¿Dasha? Te acabas de pasar la pelota por al lado ¡Era una broma! ¡Venga, que te voy a meter un gol! ¡Que vas a alucinar! ¡Gol! ¡Vaya culazo! Dasha, creo que tienes problemas de visión Acabas de tirar la pelota por la ventana ¿Cuántos dedos ves en mi mano? Eh... Cuatro ¿Y ahora? ¡Seis! ¿Pero cómo va a haber seis dedos en una mano? Bueno, está claro que lo que necesitas son... ¡Unas capas! ¡Oh, no! Seguro que en el colegio se reirán de mí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Empezamos la clase, chicos! ¡Resolved estas ecuaciones! ¡Tenéis cinco minutos! ¡Mira, Kissy, Missy! ¡Ahora Dasha lleva gafas! ¡Sí! ¡Ahora es una cuatro ojos! ¡Lo sabía! ¡Sabía que se iban a reír de mí por llevar gafas! ¡Pues me las quito! ¡Uy! ¡No veo muy bien! ¿Qué pone ahí? ¡Vamos! ¡Solo queda un minuto! ¡Se acabó el tiempo! ¡Huggy Buggy y Kissimissi aprobados! ¡Muy bien! ¿Y en cuanto a ti, Dasha? ¡Muy mal! ¡No has dado ni una! ¡Sustendida! ¡Lo siento, profesora! ¿Dasha? ¿Por qué estás mirando la puerta? ¡Papi! ¡Se han reído de mí por llevar las gafas! ¡Pues no sé por qué se ríen! ¡Porque llevar gafas está... ¡en moda! ¡Qué bien les quedan! ¡Chicos! ¡Si hoy queréis reíros de mí por mis gafas! ¡Me va a dar igual! ¡No estás a la moda! ¡Claro, Dasha! ¡Llevar gafas es lo más! ¿Te gusta la comida? ¡Sí! ¡Son súper chulas! Chicas, veis muy guapas con vuestras gafas, pero aquí quien va a la moda soy... ¡Yo! ¡Chicas! ¡Hola! ¡Chicas! ¡Claro, Dasha! Ha 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 ha!